El niño llueve cada noche en la luna ¡Rasca el agua y rasca! Aunque sea tu poder y castigo O la fe a la luz me manda la luna Vuelve, vuelve, tiende mi vida Mira que suerte el perrito amundo Vuelve, vuelve, tiende mi vida Lo pasado, yo te perdono ¡Y chivo que en la libre porque viene cara a la muerte! Rengo a la niña, el asesinato Me quiere rodear mi muerte, mi infanilla En minutos, repasa mi vida Cruza fuerza, mi cabeza Subitira mi cuarenta Mes y pelea ¡Eres a ver! La tuya, la tuya, la tuya Por eso vive en tu lado Luego soltaremos el trauma adentro De varios trangazos Ahora nadie lo detiene Dicen que se lleva a un lado El sueño y suena a navegar Con su cuerno Si no sirves pa' matar Si no sirves para que te maten Yo no salgo por delante Antes de que ellos me ataquen Con mi pechera y mi cuerno Soy bueno para el combate En todo un luchador de negro Y mis frutas militares Si vamos a trabajar Hagámoslo con coraje Ya se metieron los contras Ahora vamos a adorarles Que el combate no se separe Para que no haya escape En la camioneta cuatro Viene el tiempo Le doy el ataque ¡Adiós, chico! ¡Chico, chico! Por eso soy el señor Respetado de los llanos El mundo para mi gente pues Se ha vivido un tragar Apoyado por el mejor Esa tienda de la gana No respeto mi diferencia Desempeño en mi trabajo En preparación me encuentro Voy a integrarme en el equipo Tendré con clave respetada Y cucharón a dos Adelitos Por eso soy el ranchero Que el amante he conocido De mi amor para mi gente Con la voz real del activo A ver Vamos a ver de qué están hechos El de la guitarra Y el güey que toca la cunión He hecho mi audio Bueno, muy difícil A la voz, a la voz A la voz Vamos a ver de qué están hechos ¡Uh! ¡Eso me lo he conocido! ¡Túbal, carajo! Pues quiero oír los güeyes A ver qué pedo, chile ¡Vámonos! ¡Eso me lo he conocido! Tomás está de verano Siempre que te hablen Se lo trae un ron De una silla de ruedas A causa de otros brazos Y que estuviste sin coro Si hubo un mar y ha informado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya me da tu sinta que es cierto Y aquí estoy sorprendido Me comparto tu tristeza Y tú sabes los motivos En quien pensaron balarte Pero te creo que el vino ¡Ay, no! ¡Ay, no, chau! ¿Dónde están aquellos gentes? ¿A quién fuiste el pistolero? ¡Ay, no, chau! ¿En dónde eres un alcalde? ¡Oh, chau! Ellos me rotasieron Y siempre me presumiste Decías que era ser el pistolero Mire señor, recomandante, agradezco su cumplido Y las buenas intenciones, pero usted no ha comprendido Y aquí, donde me encuentro, puedo desmarro latino Ese valor del que me hablas, sabes que aún lo conserva Y las grandes amistades, me mandaron pistoleros Te quiero dar con la madre, al que me larga de pelo Debajo de este zaraque, que vino a saque en mis piernas Traigo la misma pistola, que era que ya para ser Y tú y tú, pinche gente, nos hicimos en carrera Con esta misma pistola, voy a mandarlo al infierno No quiere que yo muera, no quiero volver a verlo Porque después del infierno, lo vuelvo a matar de nuevo Adiós nuestro señor por habernos permitido Señoras y señores, le vamos a enviar los mañanitas a los ya mencionados A chingar, a chingar Si es este, le bajas Adiós muchachos, y se ven Mataron cuatro palmas, perritaditas, la ciudad Y por ser un día de los santo, me desea ver felicidades Con caos, venez y flores, este día voy a ganar Y por ser un día de los santo, te venimos a cantar Ahora pistola, también mujeres como Cristian y bueno, no todas las muchachas También mujeres hermosas y una bolsa con billetes Es modelo, un Versana, Coca-Cola Para lo que se me antoja Se me vuelve a amanecer, levanta, sigue calado Alpeciado, un Versana, Coca-Cola Y también mujeres como Cristian y bueno, no todas las muchachas Se me vuelve a amanecer, levanta, sigue calado La mujer que es hermosa y una bolsa con billetes Ay, Erika Para lo que se me antoja Depende como me sientas, tengo de donde escoger La mujer que es hermosa y una bolsa En los mejores lugares Tengo falta de mi aguanta De preso y bien recibido Con mi nombre no se espanta Que se me antoja Que se me antoja Mi buena no se espanta No llegas a la vida En el día yo dispuesto Pero no habrá despedida Y de nuestro único lugar Y que no se me antoja Y que no se me antoja Muchas gracias Saludos Para los primos Pillo Cuál es la canción El enamorado Déjeme chequearlo tantito con Tacho A ver si la tenemos con que me gustó Vamos a enviarles saludos por allá A la gente de Izúcar de Matamoros Prepar a mis amigos del Estat Técnico De Telechanto a los Juegos del Mundo André por desgraciados Por esto el señor Macalén Que se volvió cobarde Y fue a jurar Y ya no quiere tomar al cabrón viejo Pero bueno mi pedo Así es la vida y así es la historia Es el ranchero de Sumarteño Vanga Dicen que allá En el estado de Sinaloa Alguna vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguna vez Secuestraron al hijo de un valiente Por eso mismo Y por eso más Dicen Miguel Habían secuestrado al hijo De un pesadero Culiacán ¡Eh! 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 ¡Eh!